Riscos hoy y siempre con sonido de seriocali y el sonido del futuro y la canción que se está poniendo de moda a nivel república mexicana a nivel de Estados Unidos Vamos a bailar esto para los chicos arte con mucho cariño para la RKS se llama y se titula Ay, el amor fingido Luces Sabor Todos carnalitos y horas De tres locos niños y los que no vengan Carnalitos no serían filitos del olvido Venga el dibujo UCNT Esta noche Toda la onda de Lucas Toda la onda de San Juan López San José López Luñiz Sucarrupo Maratón de Pignola Pignola Colombia Con el nombre Victoria Toda la onda de María Récords Maratón de Pomba El Liz y Baité Para Humberto y el famoso cartel El puro gusto Y orgullo Caliura Para los pequeños giles para Mambo y Belser Y el distaño Para Lavi y el burro Y el Tico ¿Sobreza la mía? Armilla te amo Y el famoso arco Toda la sopa Es un socio Dídele el with Lop Lop Con tu grandeza y sencilla Se debemos apoyar Alguni sesión de este Cargándola Caldarnos Siempre hay aquí Sabor Una columna rosa La pediña más hermosa, melódica Altos asesinos Ahora del esporte del esboque Todo el club pequeños florentes Que ya no estaba diario, se me dio de manía ¡Ajá! ¡Se llama el amor víctido! Buenas noches para todas las chicas lindas Para todos los clubes de Sampanoa Suleve Los niños del futuro Pequeños de Conta Locos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y hoy bien Mucha José Locos Grupa de Randalocos Randalitos Hernández Aquí siempre ¡Ajá! Vamos a echarle sabor Todo el amor vendido Pequeños femeneros Pecetis Manía Adri Efe Pequeña Griselda Luis Eker Esta noche con Cicero Esta noche con las sempernitas de mañana Y los haces beber roque Pequeños Para piesos bonsai Y esta noche con Cicero El pan famoso El pan famoso Y que hay nace de baño Esta noche dice ¡Cicero! ¡Cicero! ¡Vamos señores amor! ¡Somos los ya palocos! ¡Venidos! Por los dos saques Con toda la mesa ¡1972! ¡Que hay nace de baño! ¡Venidos! ¡Venidos, a vernos! ¡Venidos, a los si nace de Dios! Esta noche, para Ferri Paola Quierro, para El Serapi, para El Toro de Memorías, para Arturo y Yoselin, para Chambalote, para Braño de Estaba Ángel, el famoso Yosa, Reyes de Tibujo, Artéticos, Arigela, Mista de Manía, Niñez, Niñez Mafia, Niños, Cristalatina, Rinconda, para Chucho y Espico, Quisarroche, Póntanos y Tenerife, Martínez de Salud presentes otra vez, Arintesa, Parados, Moreme, Niños de Quisar, Niños de Quisar, Niños de Niñagueado, así como chica y ese famoso Borrino, ajen y 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 ajen para Mores carrejeros parecitos de Chucho y Espico, Híjitos de Silencio, a los chicos son de RK, para El Día Continsadores, el famoso Mauro y ¡Papuloso, cantorjito, no el primer riqueza! Caporrito, un salvo, y ya no de la vida se va ya, y se han parado sobre el cólter, se ha parado en el famoso Pocalu. ¡Poco los niños sin amor! ¿Se aprecian los niños sin amor? ¡Ajá! ¡Papuloso, cantorjito, no el primer riqueza! ¡Papuloso, cantorjito, no el primer riqueza!